La cooperativa CEMIGA impulsa proyectos educativos a través de convenios y destinados para la comunidad donde está asentada. Existe un proyecto de marco de convenio próximo a concretarse con una ONG de la comunidad europea en el cual están trabajando en Perú, Chile, Ecuador y también estamos incursionando acá a través de nuestra gerente para trabajar en el programa de microemprendedores y también para trabajar con la comunidad aledaña. Ya que nuestra casa, nuestra sede está enfocada en este emblemático Loma San Jerónimo, creemos muy factible desarrollar esos proyectos educativos y de desarrollo económico para la comunidad.